Jason Cerdán Sánchez, de 19 años de edad, era buscado por sus familiares, quienes lo reportaron como desaparecido en la comisaría de Guadalupe. Las esperanzas de sus padres y hermanos de hallarlo con vida se esfumaron y se convirtieron en dolor. Fue asesinado y su cuerpo calcinado. Agentes policiales de Pacasmayo hallaron el cadáver en un canal de riego a la altura del kilómetro y medio de la carretera que conduce al centro poblado Semán, en Guadalupe. Según los peritos de criminalística de la policía a cargo del levantamiento del cadáver, este tenía 30% de quemaduras post-mortem. En la indumentaria no se hallaron documentos de identidad. Sin embargo, los dedos reconocieron el cadáver en medio de tristes escenas. Un día antes, Jason Cerdán fue reportado como desaparecido luego que saliera de su vivienda el jueves por la noche para una reunión con amigos. El jefe de seguridad ciudadana de la localidad, Gustavo Zapata, sospecha que fue asesinado en otro lugar. En esta búsqueda y hemos encontrado el cadáver y lamentable cómo ha sido asesinado. Porque a él, para mí, como yo, con la experiencia que tengo, este es el juicio de Juan, 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 Juan ha sido asesinado en la ciudad de Guadalupe y lo han tenido ya guardado que en realidad la gente, seguro desesperada, quien ha cometido este hecho, han tenido que traerlo en horas de la noche o en la madrugada para botarlo y primero quemarlo más que todo. Este hecho sucede tres días después de que un cadáver fuera hallado en similares condiciones en el distrito trujillano de Huanchaco. En lo que va del año, 16 cuerpos calcinados han sido hallados en la región La Libertad.